Muchas gracias a todos por estar aquí y por invitarnos a participar. Y muchas gracias a los compañeros y compañeras de Podem. Sin vosotros y sin vosotras no se construirá una nueva mayoría en Cataluña. ¿Quién está negando la soberanía de Cataluña? Un nombre en dos palabras, Partido Popular. ¿Y sabéis por qué el Partido Popular niega la soberanía en Cataluña? Porque puede, porque siguen parasitando el Estado, porque tienen un instrumento que le permite controlar ministerios, que le permite controlar la televisión pública, que le permite armar todo un aparato de poder para resistir el impulso democrático. Quiero dar las gracias también a Xavi por haber encarnado el espíritu que convirtió a Encomú Podem en la primera fuerza política en Cataluña en dos elecciones generales. Las claves de ese espíritu, las claves de aquella victoria, fueron construir la unidad desde la diversidad. La base constitutiva de la nación catalana es la diversidad. Y esa tendrá que ser la base de un proyecto político unitario que sea el instrumento de las clases populares en Cataluña para construir una mayoría que es necesaria aquí en Cataluña y que necesitamos también en España para echar de una vez al Partido Popular. Y ahí no sobra nadie. Hoy os quiero decir, como español, como alguien que se siente orgulloso de ser español en Cataluña, visca Cataluña, llure y soberana, visca la fraternidad.